Salimos de la oficina de turismo y nos han explicado los lugares que podemos recorrer de Oviedo con nuestra handbike. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno amigos, este es el campo de San Francisco. Bueno Miquel, pues estamos ahora en la senda de Fuso. Bueno, vamos a ver el Museo de Bellas Artes. El convento de San Vicente, donde está ahora ubicado en los añadidos y en el Museo Arqueológico Provincial de Asturias. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos a ver la iglesia de San Tirso. Nos encontramos en la iglesia de San Tirso. ¡Qué maravilla! Vamos a probar un carvallón. ¡Mmm! ¡Mmm! Poder Asturiano. ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!